Bueno amigos, ¿cómo les va? Es este el youtubero argentino, en su primer video, en el día de hoy, vamos a preparar chorizos al disco. Ahí estamos viendo el disco pequeño en el cual vamos a cocinar los chorizos, y el disco grande en el cual vamos a hacer las papas fritas. Ya está todo calculado, tenemos como foguista al amigo Kulik Kespin, ahí vemos la cebolla, las papas, las arvejas, la salsita, el infaltable vino toro, y ahí está el fuego. Ya estamos empezando, ahí está el foguista, bien, bien, bien abrigado porque hace frío. Bueno, ya estamos con los choricitos, primero les vamos a dar un herborcito para que se vayan cocinando, y luego, este, uy que cara de borracho. Luego iremos agregando el resto de la verdura, ahí tenemos al jefe, al dueño de casa, y que nunca hace nada. Este, ahí tenemos otro saludito, hay que recordar que esto es una, el audio es posterior a la grabación porque había salido con problemas. Ahí están los choricitos, ya dentro de un ratito los vamos a dar vuelta, y parece que va bien, parece que va bien. Vamos a tomar un vinito, el vino toro, el vino que bebe el pueblo. Bueno, económico, pero bueno, bastante rico. La humadea es grande, y ya estamos por poner las papas fritas, el fuego está bastante fuerte, pero para las papas fritas tiene que ser a todo trapo. Ahí tenemos una vista panorámica del hogar, es bastante amplio, tiene como casi 3 metros de ancho, y en este lugar hay leña de sobra. Bueno, todavía no saben que no hay que pasar por delante de cámara, pero como es el jefe, no hay problema. Ahí está, ahí le hemos puesto las verduritas, estamos removiendo un poquito, la salsita de tomate, la cebolla, el ajo, y los condimentos. Así que bueno, ahora es cuestión de ir reduciendo, para que se vaya cocinando todo, se vayan concentrando los sabores. Y las papas ya casi están, o sea que va a estar todo en su momento. Ahí están las cebollas de verdeo, o cebolla larga, y dentro de un ratito le ponemos las arvejas. Ahí está, pinta, tiene linda pinta. Estamos tostando el pan, y todo marcha sobre ruedas. Un día espectacular, un día de sol, un día agradable. Y ahí está Morita, que es la mascota. Ella está ahí observando a ver si va a ligar algo. Y ahí tenemos ya el plato, las papas fritas, una mano ladrona, los choricitos con sus salsitas, sus arvejas, y el plato terminado. ¿Qué tal? Youtubeero argentino, si le gusta, suscríbase. ¡Gracias!